¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Sebastián Fetel va a estrenar una nueva máquina de Fórmula 1 en su nuevo equipo Aston Martin y bueno, como sabemos este nuevo entre comillas equipo de la máxima categoría va a tener nuevos ejemplares para sus corredores y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la temporada 2021 amenaza con ser desconcertante dependiendo de quien conteste la pregunta los automóviles de esta temporada 2021 van a ser idénticos a los del año pasado o por el contrario van a presentar un aspecto totalmente nuevo bueno, Ottman Sofner se apunta al segundo grupo, al de una máquina nueva y es que aunque la FIA y la Fórmula 1 decidieron congelar los monoplazas en la búsqueda de una contención de costes y provocando que se usara el mismo automóvil tanto en el año anterior como 2021 se produjeron una serie de cambios y excepciones que dieron pie a los equipos a modificar elementos bueno, preocupados por el aumento de carga aerodinámica llevado a cabo cada año y el estrés que eso supone por los neumáticos los cuales están inicialmente para la temporada 2018 luego de que los últimos avances fueran rechazados la FIA introdujo ciertos cortes en el fondo plano con los que reducir drásticamente la fuerza aerodinámica y con ella el estrés encima de los neumáticos bueno, esta reducción de carga concentrada en la parte posterior provocó que los equipos tengan que rediseñar diversos elementos de los cuales intervienen en el flujo aerodinámico aún así haciendo el uso de tokens dispuestos por la FIA y que limitan la cantidad de modificaciones que pueden realizar los mismos conjuntos así como las zonas a trabajar bueno, y esto fue lo que dijo Ottman Sofner bueno, esto fue lo que dijo Ottman Sofner develando que tanto Sebastián Fettel como Lance Stroll van a tener a su disposición un nuevo chasis y esto fue lo que él dijo hemos tenido que remodelar todo aunque la filosofía es reutilizar vamos a tener muchas piezas nuevas en el coche mucho desarrollo aerodinámico, incluso nuevos chasis bueno, y esto fue lo que añadió el jefe del equipo con cuartel general domicilado en Brackley aunque el vehículo es similar al del año pasado es predominantemente nuevo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao